Hola 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 ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien personitas Yo estoy Muy contenta De estar aquí un día más Contigo, contigo, contigo Contigo Bueno, te explico En el video de hoy Voy a Pronunciar Distintas palabras que pueden sonar Y Satisfactorias Lo que viene siendo Palabras detonantes Así que ¿Qué te parece si empezamos? Tengo una lista Por aquí De palabras que me has dicho Tú y a lo mejor tú y tú Si me sigues Por Instagram ¿Vale? Ya que por ahí he puesto una historia Pidiendo que pusierais Las palabritas que quisierais ¿Ok? Si quieres seguirme por Instagram Lo tienes en la biografía ¿Ok? Así que Ahora sí Vamos a Empezar Las primeras dos palabras van a ser Coco y Coco 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 Cucucu Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Cucucu 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 Vamos a continuar con la siguiente Que sería Tico 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 Tico, bisector, bisector, bisector Tico, 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 t tic tacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Ticko, ticko, ticko. Tick, ticko, 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 ticko. Tick, ticko, ticko, ticko. teco 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 y vamos a por la siguiente palabrita que seria chocolate o chocolatito así que chocolate 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 Chocolatito 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 Y vamos a ir A por la siguiente Que será Cucurcho 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 Cucurucu 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 Kikoroocho Kikorooch Kikorooch Y ahora sí, la última palabra será Cocodrilo 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 Cocodrelo 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 Ya vas durmiendo Cuando te sientes tus párpados más y más pesados Y hasta aquí este vídeo Espero que te haya gustado Y si quieres aportar alguna palabra para el siguiente Es muy fácil, solo tienes que seguirme en Instagram Y yo publicaré una historia pidiendo tu ayuda Así que nada, ha sido un placer Me he quedado un poquito sin aire Pero como siempre un gusto Y buenas noches, buenas tardes o buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video